Durante estos meses es hablar con hechos. Sabemos que nada de lo que prometamos va a ser tomado seriamente, porque esta vez va a ser distinto. Hemos fallado muchas veces a nuestras palabras, nuevamente el problema de credibilidad. Hay varios datos nuevos en este momento. Primero, tenemos un presidente que no viene de la política, que hizo campaña durante dos años diciendo que estos eran los problemas y que se debían atacar de manera inmediata y de raíz. Y la gente lo votó por eso. El presidente es economista y es el primer convencido de que debemos eliminar el déficit y pasar a un esquema de superávit. Esta convicción obviamente la acompaña a todo el equipo de gobierno. Pero lo más importante de todo esto es que esto es lo que votaron los argentinos. Estamos ante un cambio de paradigma. Hoy el presidente, a pesar de todas las medidas que se han aplicado y que hemos detallado, tiene el mismo nivel de apoyo que tenía al momento de asumir la gestión. Y tal vez el dato más relevante es que en diciembre, menos del 20% de los argentinos pensaban que la economía podía estar mejor en el año 2025. Hoy ese número, con todas las medidas implementadas, supera el 50%. En resumen, estamos viviendo un proceso de gran esfuerzo y también acompañado por una gran esperanza. Y entendemos que estamos en el camino correcto y lo que estamos recibiendo como devolución de los ciudadanos es que es exactamente así. Gracias. 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 Gracias.